Música Con los niños es así. Un día cualquiera te das cuenta de que la ropa se le ha quedado pequeña, de que algunas cosas han dejado de gustarle y de que se ha vuelto un presumido porque otras le empiezan a gustar. Por eso Casual Play ha creado una nueva silla de seguridad con un diseño adaptado a su edad, que cuenta con un cabezal regulable en cinco posiciones de altura con gran protección lateral. Un pomo cómodo y fácil de accionar, regula el respaldo y alarga el asiento a la longitud de sus piernas. Así los trayectos en coche son cómodos y más seguros. Porque crecen sin que nos demos cuenta.